... Buenas noches, que gusto que estén con nosotros nuevamente en este espacio Plan Médico. Desde el primer Santiago de América y para el mundo entero a través de la plataforma más importante de la República Dominicana, cachicha.com, estamos haciendo una entrega más de un momento en el cual compartimos nosotros las experiencias basadas en evidencias que nos permite dar al trate con lo que llamo yo la información adecuada y precisa en cierto momento como el que estamos viviendo hoy en día. Y hoy nos toca conversar sobre un punto importantísimo. Vamos a hablar alimentos para irnos a la cama, o qué no comer, o qué hacer, específicamente con la alimentación de la noche, que es la que nos implica a veces mucho trastorno, incluso del sueño, cuando nos alimentamos con alimentos muy cargados de muchos elementos, específicamente de muchas calorías, y otras veces de muchas grasas, y con qué no, de muchas proteínas. Todo esto va a influenciar de manera directa en lo que sería la forma de dormir. Por eso cuando vayamos a la noche a cenar, es importante que se vean, como decían antes nuestros antiguos ancianos, antepasados, que los seres humanos o nosotros los hombres debemos de comer, cuando hablo hombre, hablo hombre y mujer, comer de una manera más adecuada. O sea, decían desayúnese como un rey, almuerce como un príncipe y coma como un esclavo. Esto significa que la comida más importante sigue siendo el desayuno, claro está, y por ende también le sigue lo que llamamos nosotros la alimentación del mediodía, que es la parte del soporte. Pero la de la noche es simplemente una recarga pequeña para nosotros entrar en un periodo de invernación, que es el sueño. Invernación para nosotros durante la noche, claro está, los osos hacen una alimentación muy pesada porque lo hacen específicamente para ello guardar un sinnúmero de energías y de nutrientes que son vitales para su función natural. En el caso nuestro, nos vamos a enfocar en alimentos para irnos a la cama. Específicamente, no se recomienda que usted cene de manera copiosa ni fuerte durante la noche, ya que su sistema digestivo estará trabajando para hacer posible la digestión de un sinnúmero de proteínas y de alimentos cargados energéticamente como las grasas y los carbohidratos, de puntos específicos que van a obligar, que van a forzar a la producción específicamente de enzimas digestivas más activas y van a impedir que tenga un sueño reparador. Pero lo peor del caso es que cuando usamos proteínas, específicamente las carnes, esas famosas parrilladas que se dan de noche, que hay que tener mucho cuidado con ellas, y más si las acompañamos con bebidas como alcohólicas, en vino y otras cosas más, vamos a tener lo que llamamos nosotros la dispepsia, que no es más que la distensión abdominal que te impedirá que usted pueda conciliar el sueño. Recuerden ustedes que fisiológicamente el sueño tiene una función reparadora, ¿verdad? Trata de sacar, de limpiar, de organizar y de asimilar los diferentes elementos importantísimos de la alimentación. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros metemos una carga muy pesada antes de irnos al dormir? En ese sentido, nosotros vamos a hacer y vamos a obligar que la sangre que debe estar trabajando en un proceso de limpieza, esté trabajando en un proceso digestivo. Y esto va a crear una pesadez desde el punto de vista cardiovascular, que va a forzar que la mayoría de la sangre se quede en el tubo digestivo, haciendo este trabajo que ya no estaría prudente para que lo hiciera. Por ende, nosotros vemos que muchos pacientes van a tener reflujo gastroesofágico. Y cuando hablo de reflujo, no es más que la subida de alimento, de aire, de gas, y posiblemente de ácido clorhídrico, que es el ácido estomacal que tiene que ver con la digestión. Este ácido sube por el esófago, que no es normal que lo haga, y va a corroer el esófago y va a ir dañándolo lentamente. Por eso que comer de noche y muy tarde de la noche no es prudente. Y tenemos que hacer hincapié en saber que la hora más buena siempre son antes de las ocho de la noche. Después de las ocho, como decía mi vieja, ni mi cochito coma, porque entonces vamos a obligar a nuestro cuerpo a la hora de dormir que tenga que trabajar igual. Entonces, no le hace bien a lo que llamamos nosotros la fisiología natural de nosotros, como seres humanos, como todo ser vivo, que tiene que tener el tiempo para cada cosa. Entonces, alimentos que estarían prohibidos por la noche son las carnes. Las carnes tienen el gran peligro de que son proteínas pesadas y por ende tienen una carga digestiva enzimática mayor que otros tipos de alimentos. La otra parte pesada que tiene que ver son los víveres. Nosotros los latinos estamos muy acostumbrados a que no nos contamos con las barrigas altas, no estamos bien. Entonces, los víveres como los plátanos, como la yuca, como la batata y como otros víveres pesados, no son prudentes durante la noche. Entonces, debiéramos cambiar el sistema de alimentación y hacer la cena específicamente en base de lo que hacemos en el desayuno. Una cena ligera, una cena ligera, como puede ser ensaladas, frutas, vegetales, unos cereales sencillos, un pan tostado, siempre cosas que tengan humedad. Las cosas secas son difíciles de digerir porque entonces tienen una exigencia mayor para que usted tenga que gastar más enzima digestiva en este proceso. Entonces, las cenas deben ser ligeras, suaves y, si es posible, patosas y líquidas mejor todavía. Vamos a evitar el uso específicamente tarde de la noche de bebidas alcohólicas porque esto también va a incidir en el proceso digestivo y nos va a afectar mucho. Recuerden que la bilis tiene mucho que ver con la digestión y si usted se pone a comer grasa de noche y ya ha consumido la bilis en la mañana, va a crear entonces lo que nosotros vemos como una obligación peligrosa en este proceso digestivo. No obstante, si usted hace una cena, como decía, como un esclavo, va a tener ciertas facilidades y la mejor del caso es que su digestión va a ser libre y tranquila, que no tendría ninguna de las alteraciones más peligrosas que se producen cuando hacemos a los ratos pesados y durante la noche. Por eso, mi primer consejo es sepa comer y vamos a llevarnos a los consejos del rey, ¿verdad? Comamos como un príncipe, desayunamos como el rey, claro está pesadamente, pero vamos a cenar como el esclavo. En ese sentido, vamos a hacer mucho de lo que nosotros llamamos ejercicio de importancia en este gran proceso. Pues esta es la primera parte introductoria, Brawley le va a dar un seguimiento a este gran proceso y espero que le sea de mucho beneficio y que podamos lograr obtener la cosa más importante que es el conocimiento basado en evidencia. Siga con nosotros en Plan Médico. Vamos en breve a una pausa y continuamos. Hola, soy Anderson Humor y te invito a que sigas en Cachiche. El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, Es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar. Señor, estamos de vuelta con más de Plan Médico, su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país, Cachicha.com. Las gracias a ustedes por quedarse con nosotros, sintonizando el programa número uno de salud interactivo a nivel digital. Como siempre, acompañado del doctor Rafael Guzmán, pieza fundamental e indispensable en el equipo de Plan Médico que tuvieron la oportunidad de escucharle en un principio sobre la importancia de alimentarnos correctamente durante la noche. Para así evitar malas digestiones, para así evitar insomnio que se pueda presentar de manera nocturna y un sinnúmero de intervalos o interrupciones del ciclo normal del sueño, ya sea por levantarnos, hacer necesidades, a ir al baño, a orinar o por una interrupción del ciclo REM. Que es el movimiento rápido ocular en el cual va a ocurrir la reparación tisular y la reparación de muchos órganos. Braulio Guzmán, como siempre, acompañándoles acá en cada entrega del programa, agradeciendo también al equipo de producción que hace posible que de manera remota estemos llegando a cada uno de ustedes. Y me gustaría aportarles en este momento un artículo que tuve la oportunidad de investigar, que no quería dejarlo pasar porque considero idóneo y lo considero concatenado al tema de hoy. Es cierto que tenemos que cuidar qué ingerimos por la noche, con qué nos alimentamos. Y muchas veces queremos darnos ciertos gustos que no nos dimos en el día, ya sea consumir mucho azúcar, consumir chocolate, consumir bizcocho, comida, el asiento, una yaroba, una pizza, una empanada, un hot dog, un hamburger. Un sinnúmero de alimentos que entendemos nosotros, no los merecemos, pero que cada vez que lo consumimos vemos que pasamos una noche muy mal o una noche no tan agradable. Entonces, para eso le busqué este artículo que nos habla sobre los alimentos, ciertos alimentos que tenemos que evitar a la hora de irnos a la cama. Y vamos a ver el por qué. Y muchos, señores, muchos de esos alimentos nosotros los consumimos sin ningún tipo de problema y los consumimos muchas veces por hábito. Y quiero empezar por el primero que tengo anotado acá. En primer lugar, una cena típica del dominicano o de ciertos dominicanos es el consumo de chocolate y no es chocolate en barra, diplomático, valga la promoción, sino el chocolate tomado, una taza de chocolate caliente. ¿Qué pasa con el chocolate? Según este estudio, tenemos que evitar el consumo de chocolate por la noche, entendiendo que el chocolate contiene cafeína, está proveniente del cacao que se utiliza para hacer este producto, para hacer el chocolate. La cafeína, como bien sabemos, nos va a dar esa energía extra, ese empujón, esa vivadez, nos va a activar el sistema nervioso central, va a reducir el cansancio y va a aumentar el metabolismo. O sea, que nos va a activar. Y esa activación es lo que menos queremos que ocurra por las noches. Por las noches queremos estar relajados, queremos estar lo más apagado posible. Y si cenamos con una taza de chocolate, incluso con él, como siempre lo hacemos con dos o tres panes, vamos a impedir que durmamos de la manera correcta, porque vamos a estar demasiado activos. Y puede ser que se acostumbraba usted a dormirse a las 10 de la noche, se duerma a las 12 o a la una de la mañana y busque excusas. No era porque estaba viendo una película, que esto y lo otro, pero la película estaba viendo porque estaba muy activado y quería gastar el tiempo en algo, en cualquier tipo de actividad. Entonces, en primer lugar, señores, tenemos eliminar, no por completo, pero sí comenzar a eliminar el consumo de chocolate por las noches, específicamente el chocolate caliente. Está bien, a los amantes de chocolate les pido excusas. En segundo lugar, tenemos los alimentos muy picantes o los alimentos muy especiados o muy condimentados. ¿Qué pasa con esto? Siempre hay personas que no se comen nada si no tiene picante, no se comen un mondongo si no tiene picante, no se toman una sopa si no tiene picante, un sancocho si no tiene picante, un kipo, una empanada si no tiene picante. El picante es irritativo y además va a realentizar la digestión, al igual que los alimentos muy especiados o los alimentos con muchas especias muy condimentados van a realentizar la digestión y por ende los van a hacer pasar una mala noche porque no van a poder conseguir el sueño, porque el estómago está trabajando tanto con el intestino delgado, tratando de absorber esos nutrientes y hacer el proceso de digestión lo más rápido posible. Pero el picante se lo va a impedir. Así que por las noches tratemos de limitar el consumo de alimentos con picante y el consumo de alimentos muy especiados o alimentos con mucho, con mucho ajo, mucha sopita, mucha sal, con muchas especias. Vamos a comer lo más natural posible, un poquito de sal, un poquitito de ajo y un poquitito de orégano, pero no especiarlo con muchas cosas. Si es que no vamos a dormir inmediatamente luego de haber comido ese alimento. Tenemos entonces el disminuir el consumo de chocolate, en este caso el chocolate caliente por la cafeína y disminuir obviamente también los alimentos especiados y con alimentos con picantes. En tercer lugar, señores, obviamente tenemos el café y aquí siempre dirá la persona bueno, siempre el plan médico menciona el café para todo, que es muy bueno y es muy malo a la vez. Está navegando en dos aguas. ¿Qué pasa con el café? En primer lugar, como pasaba con el chocolate caliente, el café posee mucha más cafeína que el chocolate. Estamos hablando que posee aproximadamente 250 miligramos de cafeína por taza de café y que vamos a sentir los efectos del café al pasar 15 minutos. O sea, rápidamente en 15 minutos usted va a sentir el poder de la cafeína y por ende no va a poder conciliar el sueño, no va a poder dormir de la manera correcta. Puede dormir de la manera correcta un poquito más con el chocolate que con el café. El café es demasiado potente. Por eso que se recomienda por las mañanas para avivar el cuerpo, para activar el sistema nervioso central, para activar el metabolismo y reducir el cansancio, ponerte al 100 por ciento de sus funciones cognitivas para que pueda resolver cualquier tipo de problema. Entonces el café por las noches para esos viciosos que no pueden dejar de tomar café por lo menos tres veces o cuatro veces al día, no vamos a tomar café por las noches si el problema que tienes es que no puedes dormir, es que no puedes conseguir el sueño. Disminuir el consumo de café por las noches, por favor. Tenemos bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa con esto? Y suena contradictorio. Con las bebidas alcohólicas lo que pasa es que muchas personas las consumen porque es cierto, te da cierta tontera, como conocemos coloquialmente, te da como cansancio, te da como sueño, te aboba y te manda a dormir. Pero cuando abusamos de este consumo de alcohol, va a dificultar el proceso fisiológico del Rapid Ice Movement o el proceso fisiológico REM, en donde hay un movimiento rápido ocular, que es donde mencionaba en un principio el tejido o la parte tisular del cuerpo se va a reparar, las células se van a reparar durante ese proceso del sueño que solamente ocurre en el REM. Y si nosotros impedimos este proceso, nos vamos a levantar más cansados de la cuenta porque no estamos nosotros dándole el tiempo a que se recupere. Entonces tenemos que dejar de consumir altas cantidades de alcohol por las noches para así que el proceso del REM se pueda hacer de la mejor manera. En quinto lugar, tenemos comidas muy grasientas y esto se puede combinar quizás con la parte de los picantes y las comidas muy especiadas. Los alimentos con mucha grasa van a dificultar la digestión, los alimentos con mucha grasa van a ralentizar la digestión y van a hacer que no puedas considerar el sueño que comience a dar muchas muertes por la noche que te suba una acidez por el esófago, que te den vértigos, ganas de vomitar e incomodidad y pueden ponerte a levantarte varias veces de manera intermitente por la noche. Así que tenemos que limitar un poco el consumo de comidas muy, muy grasientas. En sexto lugar, tenemos las carnes rojas. ¿Y por qué? Por el consumo de proteína. Son altos en proteínas. No es idóneo consumir carne roja ahora y en una hora acostarnos. Si te acuestas a las 10, puedes cenar a las 6 de la tarde o a las 7 para que el cuerpo tenga el tiempo preciso y adecuado para poder asimilar y aprovechar esa proteína. Porque si cenas con carne roja y te acuestas inmediatamente, vas a padecer un poquito de indigestión porque no está dando el tiempo real y el tiempo que necesita tu cuerpo para absorber esa proteína. Así que las carnes rojas, mejor consumirlas 3 o 4 horas antes de irse a dormir. ¿De acuerdo? Si seguimos, tenemos los cereales. ¿Qué pasa con los cereales? Muchos cereales son altos en azúcar y ok, el azúcar tiene un poder como la cafeína que te va a avivar, que te va a activar, pero cuando te activa, que es algo que no queremos que pase, viene cuando estás durmiendo un bajón de azúcar. Entonces ese bajón de azúcar va a hacer que te levantes a mitad de la noche a buscar alimento para reponer ese azúcar que tú sientes que te hace falta. Ese es el problema de los alimentos altos en azúcar. Tenemos nosotros, entonces, que disminuir el consumo de alimentos con mucho azúcar por las noches para así evitar tener que levantarnos de madrugada a buscar cualquier tipo de alimento en nuestro refrigerador. ¿Está bien? Si seguimos, tenemos entonces algunas verduras como el brócoli y el coliflor que son difíciles de digerir, pero lo bueno de esto es que tienen triptófano. El triptófano es el precursor de la serotonina que luego va a producir la melatonina que nos va a ayudar a nosotros a poder conciliar el sueño. Pero en la parte de la digestión no es muy favorable consumirla por las noches. Mejor consumir otro tipo de verdura y dejar el coliflor y el brócoli para otra ocasión. Obviamente no se podían quedar los dulces, al igual que el chocolate caliente y al igual que los cereales. Entonces, vuelvo y le explico nuevamente. El azúcar va a hacer que te eleves, te actives, un empujón energético, pero por la madrugada te vas a levantar a buscar alimento porque hay un bajón del azúcar. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que estamos consumiendo por las noches. Y, irónicamente, me gustaría mencionar el último para solamente hacerles 10. Algo que resultará irónico, que ustedes no se lo pensaban que vamos a mencionar acá, que iba a estar en esta lista que tuve la oportunidad de investigar, se encuentra el agua, señores. El agua fundamental para el cuerpo humano a todas horas, en la mañana, en la tarde, en la noche y entre medio de esos horarios. ¿Pero qué pasa con el agua y por qué lo pusieron acá en intertículo? Porque hay personas que abusan del consumo de agua por las noches. Se beben dos, tres, hasta cuatro vasos con agua por las noches. ¿Y qué pasa? No es que tragan nada malo a su cuerpo, sino que se va a levantar más a menudo por la madrugada a orinar. Sencillamente eso. El consumo de mucha agua por las noches va a aumentar la probabilidad de que usted vaya mucho más al baño de madrugada. Así que si hacemos este recuento, le mencioné el chocolate, le mencioné los alimentos picantes, le mencioné el café, le mencioné bebidas alcohólicas, le pude mencionar también comidas muy grasientas, carne roja por el nivel de proteína, los cereales, también las verduras, los dulces y el agua. Estos son los 10 alimentos y sustancias que tenemos que evitar en exceso si no queremos pasar una mala noche. Así que recuerde que usted tiene la oportunidad de siempre participar en Plan Médico Programa Interactivo de Salud a través de la plataforma digital más importante del país Cachicha.com. Las gracias a ustedes por su sintonía. Las gracias al doctor Rafael Guzmán, que siempre me acompaña para poder hablar de estos temas tan interesantes de salud. Las gracias al equipo de producción que hace posible que nos estemos viendo en este momento y decirle que tiene la oportunidad también de sugerir cualquier tipo de tema. Mañana tenemos uno muy interesante. Vamos a hablar con el doctor Domínguez sobre las cataratas. Tuvimos la oportunidad de hablar con él en una entrega pasada sobre la miopía. Si no tuve la oportunidad de verla, le invito a que la vea de manera pregrabada en la plataforma de YouTube, directamente en el canal de Cachicha TV. Pero mañana tenemos este tema tan bonito, las cataratas. Conocer qué son las cataratas, no las del Niágara. Cuál es su sintomatología, cuáles son sus causas, cuáles son sus factores de riesgo, cómo podemos prevenirlo y cómo podemos tratarlo. Le invito a que se haga cita en el día de mañana a las siete y media de la noche para que así usted pueda apreciar y disfrutar de ese magnífico contenido. La labor que estamos haciendo nosotros acá en Plan Médico es una labor la cual busca aportar un conocimiento y un contenido diferente a las redes sociales. Marcar la diferencia en los medios de comunicación con temas educativos que puedan ser utilizados por usted o por sus familiares. Les hablamos sobre medicina en general y sus diferentes ramas. Como usted puede ver acá, soy odontólogo, también hablamos de la odontología como parte o rama fundamental de la medicina. Así que ya usted sabe, espere mucho más, mucho más de Plan Médico acá en la plataforma digital más importante del país.